Música 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 Somos 8 contra 4 Wey pero que pedo que paso aqui carnal Esta bugueado No se que chingo Jajaja Ya ya los esta pasando para otro tipo ya ya Que es wey Que el confirma hay nada Si wey esta esperando a bello Música Mira a col de a col de carnal Música 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 Esa es más fácil así wey, porque no está fácil que se rechace, se pueden sacar la cadena de baja bien rápido, como nosotros Pinche pollo yo lo mate No manches wey, no manches wey, porque demonios se tiró el mismo el relámpago Pinches ratas wey Todavía me pongo la vida matándolo y me lo roba el vato Muerte Muerte Pégalele en la espalda wey, pégalele en la espalda Se la dejaron ahí toda Vamos a andar moviendo el carnal Ay, no se Ay si que mire Dije es que me faltaba 100 puntos wey, para conseguirme la opción de energía y lo rápido Es que si no me llevo un miembro con tu vesper wey, tiempo pa' todo Espérame, espérame, espérame 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 Es que era un dardo wey, para que lo quiero Por eso quería que me lo cambies Son dos veces cuadrado A lo mejor si A lo mejor si la agarra se le cambia, dice Aquí viene otra paqueta Es el jugador estrella wey Está tratando de darle con el sniper y no le da Ve como le dispara el lolo Ahí está el lolo ahí arriba Y no le da Y no le da Y no le da Y no le da Y no le da